No le está yendo nada bien a Emelec, pero al menos ha recuperado a tres jugadores para su próximo compromiso frente al conjunto de el Aucas, mi querido Pedro. Así es, licenciado, este sábado a las dieciocho horas, Emelec recibe al Aucas, un equipo muy duro, y como lo dijimos ayer, también está en por lo menos en la segunda etapa, en los últimos lugares, y la buena noticia para Emelec es que recupera en este caso a José Francisco Ceballos, Alejandro Cabezas, y también a Alexi Zapata, un jugador que no ha tenido oportunidad precisamente por las lesiones, ahí lo vemos a Ceballos, y estos jugadores le pueden dar, obviamente, el cambio que necesita Alexi Zapata, que obviamente llegó el año anterior y que no pudo lucir, tal vez al cien por ciento se esperaba que al ser renovado este año, pues, se le permita. Ojalá y le vaya también bien al técnico, pues no, de alguna forma el colombiano ha intentado, ha intentado, pero no lo ha logrado todavía. Muy difícil para el estratega de nacionalidad colombiana, lo interesante es que, bueno, no se baja del del barco, me parece que él tiene la consigna de de seguir, y sobre todo hoy, en esta actualidad, ya Emelé creo que no está peleando por ganar la etapa o ser campeón, sino por salvar su prestigio como uno de los mejores equipos del fútbol ecuatoriano. Eso es todo en materia deportiva en esta jornada, muchas gracias por su amable y gentil sintonía.